Hace 13 años que el huracán Wilma golpeó las costas de Quintana Roo, con vientos que alcanzaron los 280 kilómetros por hora. Dejó un millón de damnificados en el país y pérdidas económicas por 30 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales. A 13 años del golpe del huracán más intenso registrado en el Océano Atlántico, la sociedad quintanarruense recuerda el paso Wilma. Ah, sí, sí, sí lo viví. De hecho, el Gilberto también. ¿Y qué experiencia tuvo ese huracán? Pues la verdad, pues estuvo bastante fuerte. Digo, yo la verdad me la pasé dormido. Normalmente los huracanes me duermo, pero sí, obviamente, después ya que pudimos salir del huracán, salir a ayudar a las personas. Me tocó trabajar, apoyar a lo que fue Radio Ayuntamiento en ese entonces, entonces llevándoles desayunos, comidas, porque estaban ayudando a toda la población en ese entonces, y pues ayudando personas en sus negocios, en sus casas, ver que sus familias estuvieran bien. Entonces, la verdad, me la pasé ayudando. Cuando ya nos dejaron salir, fue a ayudar. Sí, no, digo, como ya vivía el Gilberto, obviamente mi familia ya sabemos cómo lidiar con huracanes, y pues sí, fue los víveres, no hacemos compras de pánico, porque realmente nos preparamos desde antes. Ya sabemos que tenemos que tener las latas de atún, y el agua, y los garrafones, entonces no es que nos haya agarrado desprevenidos, realmente en mi casa sí tenemos esa cultura de prepararnos. Muy triste, muy triste. Pues el agua, pues siempre yo me he surtido quincenales, de 10 a 8 garrafones. Pues la comida, pues lo que había, lo poco que teníamos, pasta, frijoles, arroz, porque no podíamos consumir jamón y queso, porque no había ni carne, nada. Pues lo que sabían, porque se saquearon todos los superes, no había ni por qué comprar. Y el primer super que entrábamos por 10 era el de acá de la 100, de aquí de la, de que suele la portilla. Entrábamos de 10 en 10 a comprar, y ahí compramos tortillas y los panes, fueron por 10. Así fue la que sobrevivimos el huracán. Sí, aquí lo viví en Cancún. ¿Y cómo fue su experiencia? Muy horrible, porque yo quedé en el hotel donde trabajaba, aquí en Proplaza de las Américas, y estaba lleno de huéspedes, y la verdad fue algo tremendo, porque fuimos los 3 días encerrados ahí, aparte de los 3 días, 15 días, y atún, puro atún comíamos, pero sí fue algo tremendo, porque el hotel sí sufrió daños por dentro, se inundó la parte de abajo. No, sí fue tremendo, la verdad, en Wilma. No, estábamos preparados, sí, porque ya sabíamos que iba a entrar el huracán y se preparó el hotel, pero pues como no nos alcanzó el abasto que teníamos para darle de comer a tanta gente, pues no pensábamos que iban a ser tantos días encerrados ahí. Sí, pues sí fue algo tremendo. Claro que sí, en ese momento estaba yo recién operado, pues ahora sí que fue algo muy extraño, porque me agarró de sorpresa, porque pues estaba yo recién operado, y pues todo lo que es material, muebles y todo, pues se perdió. Y pues gracias a Dios a los vecinos que también me ayudaron a llevar algunas que otras cosas, pues de ahí todo fue perdido, pérdida total. Pero lamentablemente pues nadie sabía cómo iba a entrar, ¿no? Ya después de todo, pues ya con la autoridad de que avisaron, creo que pues era 4, ya estábamos en categoría 4. Es una de las experiencias muy bonitas también. Pues este, pues yo le doy gracias a Dios de que, el ser humano como una persona, como ser humano, pues no sé si escuchaba yo los comentarios de que yo vine a un huracán, y yo poquito a poquito, antes me preparé comprando baterías, galletas y todo, y así me las estuve pasando con galletas, agua no había, lo bueno que tenía dos o tres porrones y los llené, y este, pues gracias a Dios sobreviví, pues tres, cuatro, cinco días, una semana más. Aunque sea poquito a poquito, pero lo pasamos y qué bueno que todo, o sea pues nos queda un recuerdo, ¿no? Un mal recuerdo, pero a la vez lo supimos, aprendimos a superar todo eso. Hoy son anécdotas, pero en la memoria queda que el Wilma se estacionó sobre la península más de 60 horas, entre el 21 y el 23 de octubre, fechas que quedaron grabadas para todos aquellos que hoy pueden decir que son sobrevivientes de un huracán devastador.